La Emisora Bueno, esta noche estamos temprano en la ciudad de Girardot. Un abrazo desde la calurosa ciudad de Girardot. Vea, le cuento, un buen amigo colocó hoy en Facebook un tema sobre una experiencia que se realizó en alguna parte del mundo donde se hace alusión a una práctica y le dicen a un grupo de personas, venga, corra como una niña. De golpes como una niña, salte como una niña. Pues eso tiene un buen contenido con lo que hemos venido hablando esta semana sobre la influencia mental de una persona sobre otra. Un tema complicado, un tema que es de minimización del ser humano, haciendo alusión a que las niñas tienen una debilidad total y que las niñas tienen una forma de ser mínima, que raya con la actitud despectiva. Ese es uno de los problemas que tiene un mundo machista, esa influencia equivocada sobre las niñas. Cuando un hombre le dice a otro, usted pelea como una niña, usted llora como una niña, usted es flojo como una niña. Es despectivo, ¿no? Es como si las niñas fueran seres débiles o totalmente diferentes. Muy bien por nuestro amigo que hace un aporte en Facebook con ese tema. Gracias a los oyentes que comparten muchas cosas en las páginas de Facebook y reafirman un poco lo que decimos aquí en la radio. Ese es uno de los temas que hay que cambiar en la cultura humana y que hay que colocar el verdadero poder de los niños. No solamente en su capacidad de visión, de orden, de solución de conflictos, sino la visión que tienen estos chicos de ahora, que son niños índigo, niños azules, niñas cristal, que tienen un espíritu súper gigantesco. Muy grandes todos los niños y niñas y hay que quitar ese estigma y eso comienza por casa. Pues bueno, continuemos con los temas de este mundo mágico, de lo que hemos venido hablando y entramos a otra área para complementar los temas de esta semana. Se llama vampirismo psíquico. El vampirismo que es la absorción de la energía vital y que también el fetiche ayuda a proteger y ayuda a evitar ese tipo de situaciones. Hemos hablado muchas veces, por favor no hagas sociedades con absolutamente nadie y menos sociedades en la cama. Uno nunca debe hacer sociedades, ni con el hermano, ni con el primo, ni con el papá, ni con la mamá, menos con el esposo y muchísimo menos con la esposa. Y no estoy siendo despectivo, ni estoy colocando un atributo al género. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hago una sociedad con mi esposa, daño el hogar. Destruyo el hogar. Si una esposa hace una sociedad con su esposo, daña el hogar, destruye el hogar entre esposos o en la cama. No se debe hacer sociedades, ni con la novia, ni con la amante, ni con la esposa, ni con el esposo. Relaciones familiares no se debe hacer sociedades. Es más, nadie debe hacer una sociedad o asociarse. ¿Por qué? Porque inevitablemente las sociedades van a terminar en conflictos, van a terminar en problemas, van a terminar en un caos, van a terminar en un vampirismo psíquico. Uno de los dos, el que aporte menos, tendrá que convertirse en empleado, el que aportó más, sin importar que sea socio. Venga, si yo voy a decirle a usted que seamos socios en un negocio, y yo tengo el 51% de las acciones, y usted tiene 49%, usted es mi empleado. Y cuando usted no acepta lo que yo digo, pues vamos a entrar en conflicto. Al principio todo funciona, como la relación pareja y los matrimonios, todo marcha sobre ruedas, todo es puro placer, locura, pasión, todo es muy rico. Pero al cabo de tres meses las cosas se empiezan a cambiar, antes de tres meses las cosas se empiezan a cambiar, y la situación toma otros matices, y ahí es donde vienen los problemas, donde vienen las cosas negativas. Nunca haga sociedades, ah, es que él va a poner la plata y yo pongo el trabajo, bueno amigo mío, usted va a ser un empleado gratis. ¿Por qué? Porque el que pone la plata manda. No, yo pongo la plata y él pone el trabajo, igual el que pone el trabajo va a ser su empleado. Eso no funciona así, es mejor otro tipo de negociaciones, es mejor un contrato de trabajo, venga yo coloco el dinero, creo una empresa y usted trabaja conmigo y le pongo un buen salario, o le doy una participación de acciones de la empresa. Es un tema bien complicado. ¿Qué es el vampirismo psíquico? El vampirismo psíquico es cuando una persona domina a otra y la absorbe psíquicamente. Bien sea en el trabajo, bien sea en la relación pareja, bien sea en la vida cotidiana, bien sea en una relación social únicamente. Empieza la absorción de la energía vital, empieza la manipulación de la mente, empieza el dominio de una mente sobre la otra, y esa energía va absorbiéndose hasta que la persona queda completamente vacía espiritualmente. ¿Cómo comienza esto? Esto comienza cuando se genera una serie de leyes, lo que está en el libro de las leyes de la magia, la ley del efecto dominante. Empieza lentamente a ir minimizando la vida de una persona y le pasa a la gran mayoría de gente hoy en día, tanto a hombres como a mujeres, que han caído en un juego mental, donde sea el uno o la otra o el otro. Comienza una especie de manipulación. Esa manipulación va desde cero y lentamente va generando una serie de procesos. No haga. No me gusta que te vistas así. ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué tiene que irse? ¿Por qué se la pasa allá? El vampiro empieza a aislar a la presa. No le permite tener ciertas libertades. Siempre hay un control, siempre hay una limitación. Y la persona simplemente acepta que esa otra persona tenga el control de su vida. Le ordena, le gobierna, le manda, le dice, le limita. Conozco muchísimas mujeres que trabajan en la empresa de los esposos, pero no ganan sueldo. Ni siquiera saben cómo funciona la economía de la empresa. No tienen acceso absolutamente a ningún tipo de información. Mujeres que están casadas con X persona que tiene una empresa y la mujer después de 8, 9, 10, 11 años nunca puede ir a la empresa del marido. ¿Por qué? Porque él le dijo, por allá no se aparezca. Punto. Yo mando. Venga, ¿y cómo están las cuentas de la empresa? ¿Usted qué le importa? Usted métase a la cocina a lavar trastos. Yo manejo mi plata. Mi plata, ¿no? Pero se le olvida que es una sociedad de hecho. Esa parte de las asociaciones, todo matrimonio es una sociedad de hecho. Algo que todo el mundo debería ir pensando muy seriamente a futuro es en una liquidación y disolución de la sociedad conyugal. O sea, lo que es la platica. En serio, es que uno se casa es por amor, uno no se casa por plata. Uno se casa es por amor porque quiere compartir la vida con esa persona. Pero mucha gente no. Mucha gente se queda ahí. No tiene voz, no tiene voto, no tiene ni idea de que tiene y es dueño del 50% en igualdad de condiciones de la empresa de su marido. ¿En serio yo soy la dueña de esa empresa? Sí, a la mitad. Pero es que él nunca me deja ir porque usted no ha querido hacer valer sus derechos. Él no me permite ver cuentas porque usted no quiere. Es que él se pone bravo si le pregunto. Bueno, que se ponga bravo. Usted es dueña. Y usted debe recibir dividendos 50-50. Si al final del mes el contador hace un balance y dice esta empresa se ganó este mes 15 millones de pesos, menos los gastos, menos las inversiones, menos todo eso, quedaron netos de ganancia libres 7 millones de pesos. La esposa tiene derecho de 3 millones 500 mil al mes. O el esposo, si la esposa tiene la empresa, tiene derecho de 3 millones 500 mil. Así de simple. Pues eso lo dice la constitución, lo dicen los códigos, el código civil, el código de comercio, eso lo dice la ley. Pero la gente no se hace valer su derecho. ¿Por qué? Por miedo a una pelea. No. Eso es vampirismo psíquico. Cuando yo le tengo miedo a una persona, cuando yo genero una duda, cuando genero un temor, cuando genero un miedo a reclamar, a hablar, a colocar en claro mis derechos, ese miedo es vampirismo psíquico, que el vampirismo psíquico va absorbiendo la energía vital de la persona. Entonces la persona se va convirtiendo en una esclava, en un esclavo. No piensa, no habla, no comparte, se limita a un trabajo programado y se limita a hacer lo que hacía Mileva Marich con el gran estafador de Albert Einstein. Cada vez que digo esto, mañana me insultan en Facebook, porque la gente no lee, no investiga. El vampirismo psíquico tiene algo que ver y es la influencia psíquica a distancia. Usted se ha puesto a pensar y se ha dado cuenta y ha notado cómo se puede manejar una persona con un dedo. No. Con un dedo manejan a mucha gente. Es todo lo que usted necesita para mandar un mensaje por WhatsApp, por Facebook. Con un dedo se manipula, con un solo dedito se ordena, se limita, se impone, se altera, se destruye, se motiva y se obtienen beneficios. Hay de moda muchas cosas. Mire, hay unas personas que les ha pasado unos chascos de esta gente que manipula a las demás personas a través de las redes sociales. Primero, empiezan a buscar personas como la gente es tan supremamente indiscreta. Colocan imágenes de que están solteras, solteros, que están peleando con su pareja, que están depresivos, que están tristes, que están aburridos, que están aburridas. Y de pronto llega el mensaje de alguien que está dispuesto a ayudarle. Y empieza a endulzarle el oído. Y empieza a hablarle bonito. Y lentamente se va ganando la confianza. Y después de que le ha ganado la confianza y le ponen una serie de tareas, ley del efecto dominante, esa persona está subyugada a ese alguien que le está escribiendo. Y es cuando le empiezan a pedir plata, le empiezan a pedir una cantidad de cosas, y cuando la persona se da cuenta que ha sido estafada, es demasiado tarde. La influencia de la energía a distancia es un mecanismo del mundo mágico con el cual la manipulación comienza a actuar luego de que se logra una influencia. Cuando se produce una influencia, e infortunadamente, al igual que los secuestros, los homicidios, los asesinatos y los robos, en el 90% de los casos, dicen los investigadores, y así lo comprueban, la cantidad de historias que hay, todo eso ocurre por personas cercanas al individuo. A una persona la secuestran, alguien cercano tiene que ver con eso. Lo robaron, alguien cercano tiene que ver con eso. Todo eso siempre se produce por personas muy cercanas, que son las que más daño hacen. Este tipo de influencias psíquicas comienza a actuar bien por intermediarios que abren la puerta mental. Usted está en su casa, son las 2 de la mañana, timbró el teléfono, es un número desconocido. Usted contesta y escucha un... No más. Eso, ese solo evento, ya está abriendo una puerta en su mente. A la otra noche, 2 y 30 de la mañana en punto, timbró el teléfono y hay un soplo. Algo así. Es todo lo que oye. Y cuelga. Y luego durante el día, lo mismo. Y por la tarde, lo mismo. Y por la noche, lo mismo. Lo demás lo hace usted solito. Empieza a generar una cantidad de ideas, no tiene idea de lo que está pasando, la curiosidad no le permite bloquear el número, sino quiere saber más. Ya está atrapado. Cuando una persona quiere influenciar sobre otra, solo necesita abrir la puerta y es ahí donde entra un fetiche, a protegerlo. Mire, yo quiero que vaya donde fulanita, usted que puede entrar y colóquele las medallas de San Benito debajo de la cama. O colóquele las medallas de no sé quién debajo de la puerta. O colóquele este paquetico de tierra de muertos, tierra de cementerio, en un rincón de la cocina, preferiblemente donde tenga comida. Y la persona empieza a vivir una serie de situaciones. Lentamente, eso va infestando la vida. Amigo mío, cuando a uno lo irradian, uno empieza a vivir o bien una muy buena oportunidad de la vida, de buena suerte, si la irradiación es benéfica, o un infierno total, que es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones. Hoy nadie quiere hacer que a alguien le vaya bien. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a renunciar a muchas cosas y a dar. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Pues es muy fácil. Mire, preguntémosle a una chica y a un muchacho que llevan dos años de novios o a una pareja que llevan cinco años de casado. ¿Qué es lo que su esposo ha hecho por usted o su novio ha hecho por usted en todo este tiempo? ¿Qué ha hecho usted por su novio? ¿Qué ha hecho usted por su esposo? Y nos vamos a empezar a dar cuenta que la gente no da más de lo que tiene que dar y todo es 50-50. Vamos a ir a pasear, usted paga la gasolina y el hotel, yo pago la comida y la entrada. Vamos a ir al cine, tú pagas las boletas, yo pago el taxi y la comida. O el parqueadero y la comida. Nadie da nada. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa, no le interesa, porque simplemente considera que no tiene y no debe hacerlo. Los regalos, en ocasiones, quien más da detalles valiosos son las mujeres a los hombres y pocos hombres a las mujeres. Entonces nos damos cuenta de que son relaciones totalmente diferentes de manipulación, donde yo no voy a invertir mucho. Y esto conlleva a que haya ese vampirismo psíquico. Tomamos el caso de muchas personas que se involucran en una relación pareja, se aíslan de sus amigos, se aíslan de la gente, se aíslan de absolutamente todo. La chica no puede hablar con la mamá ni con el papá ni ver a los hermanos, nada. Ella tiene que estarse en su casita encerrada, que si tiene teléfono celular, lo tiene clonado. Yo tengo que tener la clave del WhatsApp, tengo en mi teléfono celular una copia del teléfono de ella, con eso yo sé exactamente con quién, cuándo, a qué horas habla. Pues eso es muy fácil hoy en día, ¿no? No lo sabe y lo voy a enseñar. Existe una serie de programas, voy a ser abogado del diablo, voy a ser sapo. Existe una serie de programas espía, tanto para los computadores como para los teléfonos celulares. ¿Qué necesita uno? Tener acceso a ese teléfono tan solo dos minutos. Bueno, entonces usted que yo le envío a mi pareja una canción. Mi pareja baja la canción. Lo que mi pareja no sabe es que cuando está bajando la canción está bajando un programa espía. Cuando la persona tiene acceso a ese teléfono coloca una clave. Con esa clave quedó activado el programa al teléfono de la otra persona. O sea que pueden estar espiando lo que usted habla o lo que usted escribe igual en el computador, etc. Entonces viene una limitación total a la vida de esa persona. Un control absoluto. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con los feminicidios? Hoy en día no vemos que es la mujer la que fue a encontrar en un motel a su ex marido con otra, la cual sería muy libre y tendría derecho de hacerlo y le pega cinco, seis, siete puñaladas. No, hoy encontramos que la gran mayoría de feminicidios son ex que encuentran a esa persona con otro hombre y la matan. La obsesión, ¿no? se da cuenta hasta dónde llega el daño hasta causar la misma muerte? Ex, que nada tienen que ver en el tema. Me separé de mi novia, me separé de mi esposa, me voy y esa persona queda sola, pero no puede compartir con nadie, no puede convivir con nadie porque yo no quiero y punto. Como si la persona fuera propiedad y si lo hace, pues la mata. hasta dónde llega al extremo de la influencia mental, hasta dónde llega al extremo del control mental, hasta dónde llega al extremo del control de la vida. Entonces, todo eso lo que genera es ese infierno en que viven las personas. Ok, aquí es donde utilizamos la magia para crear un rechazo, para crear un bloqueo y para evitar que esa influencia actúe sobre mí. Entonces, por ejemplo, el macho cabrío que estamos entregando porque son dos rituales en uno solo de muchísimo poder, el macho cabrío y el fetiche de protección. Empiezan a actuar y empieza a generar algo en usted que le da poder. Ahora bien, cuando hablamos de brujería, la brujería es más peligrosa. ¿Se le puede hacer brujería a una persona que está en otro país? Sí, claro. ¿Puedo hacerle brujería a una persona que no conozco? No. Porque siempre hay que abrir la puerta, hay que, debe existir una comunicación, una sintonía. Alguien dice, bueno, ¿por qué no le hacemos una brujería a todos estos políticos corruptos? Porque los políticos corruptos no tienen solamente un fetiche, tienen muchos collares y elementos de magia para protegerse. Eso no es así de fácil. Pues no lo hacen público por debajo de la mesa y en la oscuridad los políticos recurren a chamanes, a curacas, a curanderos, a hechiceros, a brujas para que los mantengan protegidos. y eso lo podemos comprobar y demostrar de mil formas distintas. Entonces, una brujería a ellos es entrar a una pelea con otro mago, con otra bruja y se requiere de tener algún acceso a esa persona. mientras que que uno no abra esa puerta difícilmente va a poder influenciar. La brujería no le van a hacer una brujería a alguien que nadie conoce. Es alguien el que le manda hacer una brujería y es cercano la mejor amiga por ejemplo, el mejor amigo por ejemplo, la mamá por ejemplo, las mamás son espectaculares, hay muchas mamás que le mandan hacer brujerías a sus hijos para que no se enamoren de una determinada chica o para que la chica se aleje de un determinado muchacho. Pues sí, imagínense un muchacho que trabaja juicioso, que estudia juicioso, que lo que gana se lo lleva la mamá a la casa, mamita mire, aquí tiene para sus gastos, yo pago el agua, yo pago la luz, ay mi hijo como es de perfecto, mi hijito es lo máximo, lo más lindo del mundo, cada mes sagradamente me trae parte de su quincena, guau, que bien, que buen hijo, pero se sabe que el hijo encontró una tal por cual, con la cual se va a casar, entonces la mamá se le pararon los pelos porque sabe que se le acabó la tética económica y que no le va a llegar más plática cada mes, entonces hay que recurrir a la brujería como sea para retirarle a esa mujer de su hijo, y esa mujer es lo peor y le está haciendo brujería y lo tiene amarrado, lo tiene atado y recurre a cuánta concepción tenga de que le están haciendo algo a su hijo con el fin de liberarlo, mucha gente no lo sabe, muchísimas personas que están bien en una relación pareja y de pronto un día cualquiera por la mañana la situación cambió y las personas cambian y venga pero qué pasó que le hice no nada es que no quiero hablar contigo no sé te tengo fastidio no sé cambió algo dentro de mí el amor se acabó mentira qué pasó que le dieron un bebé y no lo supo le hicieron una brujería y no lo supo para qué para que ese amor se anulara y cuando eso se anula pues grave porque la persona se levanta el otro día y ya no le interesa mucha gente que se ha quedado como que uy qué pasó aquí porque se acabó la relación porque cambió la gente la influencia psíquica a distancia no tiene tiempo y no tiene espacio un evento que ha sido creado hace años atrás puede repercutir en este presente esa misma magia que le dañó la vida a una persona hace 8 9 10 años atrás y que luego se durmió que luego simplemente desapareció puede volver a revivirse si la energía se vuelve a revivir ese es uno de los problemas que hay en el mundo de la magia a mí me hicieron brujería hace 5 años después me hice un tratamiento la brujería desapareció pero otra vez vuelvo a sentir lo mismo porque todo fue reactivado la única forma es cuando se bloquean esas energías y se le devuelven a su creador bajo ese orden de ideas el fetiche el fetiche lo único que hace es recibir la energía y el macho cabrío es el que la protege o lo protege de esos efluvios si el macho cabrío se rompe cambia de color se quiebra se fractura se calienta ese le está indicando que hay un influjo totalmente negativo que está llegando a su vida el fetiche lo único que va a hacer es captar toda la energía siempre para evitar que a usted le pase algo para evitar que esa energía le llegue a usted siempre va a llegar al fetiche por eso ese fetiche se va a congestionar de energía y es cuando le decimos a los oyentes mire si usted quiere esa energía que le irradian a usted usted la puede potencializar y convertir en energía benéfica como dice un viejo adagio por ahí que hablen bien o hablen mal pero que hablen eso es lo que hacen hoy esa cantidad de niñas actrices modelos y algunos actores que están fuera del radar de la farándula que nadie les da empleo que ya no los quieren que ya pasaron en un segundo tercero cuarto plano que ya no tienen asidero que ya están quemados que la gente está cansada de verlos porque no han generado nada nuevo todo es un recauche entonces necesitan llamar la atención necesitan que hablen de ellos necesitan meterse dentro del radar para ver si les dan alguna chambita algún trabajo o al menos buscaran algo de plata por algunos comentarios en instagram en youtube entonces tienen que recurrir a que a lo que vemos todos los días aparece la niña fulanita de tal está mostrando el trasero con una mini tanga la niña fulana de tal mire como está de buena la niña fulana de tal armó escándalo porque se perdió con no sé quién el señor no sé qué pero son personas que ya están quemadas simplemente nunca crearon nada nunca construyeron nada se limitaron a vivir de un momento y pare de contar entonces tiene que llamar la atención al llamar la atención comienza a recibir energía y esa energía le da poder y esa energía le da fuerza ¿por qué? porque no importa si hablan bien o hablan mal están hablando entonces es lo mismo que pasa con el fetiche el fetiche recibe todas las energías y se carga de energía cuando yo cojo ese fetiche lo uno con el dinero voy a tener más dinero lo uno con la felicidad voy a tener más felicidad usted no va a coger un fetiche mágico para causarse daño si me lo roban bueno ese es un riesgo igual que si usted tiene una joya de valor pero una persona no lo va a robar ténganlo por seguro difícilmente alguien se va a robar un fetiche por eso es la ventaja ¿no? alguien no se va a robar algo que uno dice wow esto que contendrá el fetiche va a recibir toda la energía que le va a llegar a usted le llega al fetiche ahora de usted depende como magnifique y amplifique la energía que está allí y como la polarice el macho cabrío ese sí le indica qué tipo de vibración está llegando a su vida si se rompe si se calienta si se cambia de color si simplemente se transforma ustedes recuerdan que antiguamente hace muchos años atrás la gente utilizaba una argolla de acero o un anillo en forma de calavera para protegerse de las malas energías y no importaba el estatus social la gente utilizaba eso ¿por qué? porque siempre ha existido ese para rayos para controlar regular las energías que son irradiadas que producen daño amigo mío nadie está exento nadie absolutamente nadie está exento de un un flujo mental negativo y mire por debajo de la mesa en el lado oscuro de la magia la cantidad tan increíble de personas casi ocho de cada diez personas siempre van a pedir una ayuda para un trabajo para un puesto para mejorar algo de la vida para retirar a una persona para alejar a una persona siempre siempre se va a pedir algo en contra de alguien y obviamente la magia no es buena no es mala la magia depende de la intención y hay personas que obviamente dicen bueno yo le voy a ayudar a usted a que le vaya bien pero para ayudarla a usted a que le vaya bien alguien tiene que pagar vida por vida puesto por puesto plata por plata riqueza por riqueza bienestar por bienestar entonces hay que hacer una transmutación si hay una persona que está ocupando un buen cargo y usted lo quiere hay que hacer que esa persona que ocupa ese cargo se vaya y usted tiene que pagar por eso que si se puede hacer claro y se hace todos los días muchísima gente pierde el empleo y no sabe por qué muchísima gente gana en un empleo surge en un empleo y las demás personas pero como esa persona llegó hace tres meses y miren ya está en gerencia cómo creció de rápido qué hizo bueno pues existe la magia para que eso pase el problema es cuando uno no es el que crece cuando uno no es el que progresa cuando uno no es el que está alcanzando metas cuando uno es el trompito de poner y a uno es el que le va mal le empiezan a perseguir empieza todo a salirle mal cuando uno toma la decisión de renunciar de una muy buena empresa porque se sintió fastidiado porque se sintió ahogado eso es tenaz hay unos rituales de brujería con los cuales una persona que estando muy bien en un lugar empieza a cansarse de ese lugar no yo quiero algo mejor para mi vida yo ya estoy cansado acá yo ya llevo muchos años aquí no hay progreso aquí no tengo para dónde avanzar aquí no tengo nada me gano 8 millones mensuales yo quiero ganarme 15 pues yo no voy a trabajar más acá y se llenó de una cantidad de fastidio lo que pasa es que nunca se detiene a pensar venga tiene un buen empleo tiene una estabilidad laboral lleva muchos años en una buena empresa está conquistando un futuro ¿cómo se le ocurre pensar en renunciar? entonces la gente no la gente dice no yo renuncio porque sé que voy a ganar el doble y al cabo de 5 meses empiezo a no darse cuenta o a ver esa persona totalmente depresiva arrepentida de haber renunciado donde consigue empleos y le ofrecen solo un millón y medio de pesos pues amigo mío la persona va a decir eso fue mi decisión o fue una decisión influenciada los polvos de oradora ¿no? los polvos de oradora sobre los hombros hacen que la persona se canse en un lugar y tenga deseos de irse y se aburre en ese lugar se fastidia en ese lugar y al cabo de unos días renuncia el problema es que la persona que sabe y tiene ese poder pues imagínese quién se queda trabajando en ese sitio quienes le caen bien y quienes le caen mal ocho días y ya no están si usted en ese momento tiene el macho cabrío pues el macho cabrío se va a calentar le va a decir que algo está pasando que rectifique la decisión entonces debe luchar las energías negativas que son irradiadas hacia usted esas energías igual que las positivas van al fetiche usted canaliza esa energía hacia lo que usted quiera no importa la cantidad de energía negativa que reciba el fetiche es igual que el mar el mar recibe el agua dulce de todos los ríos pero el mar no se vuelve dulce él no cambia su esencia sigue siendo salado eso va a depender de la energía base del fetiche y esa energía es la misma energía que hay dentro de usted si usted es una persona amargada si usted es una persona negativa si usted es una persona destructiva pues toda la energía que le llegue al fetiche va a estar polarizada en la destrucción entonces cualquier cosa que usted trate de hacer pues va a estar con ese estigma o esa marca por eso le sugerimos esté en paz con usted mismo y tenga una energía de creatividad una energía de creación hay mucha gente negativa que quiere hacer magia pero cualquier cosa que haga será como utilizar un perfume que nunca le dura o se le corta así le apliquen el mejor esmalte en las uñas a la media hora se le cae si va a preparar comida la comida le queda supremamente horrible que ni los perros se la comen si se ha dado cuenta que muchas veces los perros no se comen una comida van y la olfatean y como que sienten la energía así de odio de rabia y el perrito dice voy a buscar en la basura algún pedacito que tenga amor bueno eso tiene que ver con la sazón y la energía de la persona una invitación mañana para todos los oyentes en miami no hay muchos allá con doña francia y con michael en la ciudad de hollywood en miami igual en méxico con roxy ángela en españa monica monica también en eeuu quien nos colabora a veces se nos olvida y en colombia en cali invito a todos los oyentes hoy nuestra compañera de trabajo está enferma pero mañana ya está en cali igual en la ciudad de medellín y en bosa al sur de bogotá en bosa en el templo mágico allá en bosa invito a todos mis amigos de soacha invito a todos mis amigos de este sector del sur de bogotá a bosa en venecia en el local 39 del centro comercial maicao en el primer piso allá con daniela en el barrio venecia en el barrio restrepo con joana invitación a todos mis amigos en el restrepo en la calle 45 con junior de igual forma envíos a todo el país en la calle 45 con junior a nivel nacional y en la calle 85 también y en la ciudad de miami para todo el mundo la joya mágica el amuleto talismán de aries que es otro macho cabrío lo consigue únicamente para eeuu y para el resto del mundo a través de nuestra sede en miami únicamente y no hay para muchos oyentes igual ninguno de nuestros rituales una invitación para toda la gente mañana ya iniciando el fin de semana a todas las sedes de Ofiuco todas las sedes de Wicca saludos para toda la gente linda y una invitación para que ustedes piense siempre en grande piense siempre en crecer la vida vale la pena amigo mío y solo tenemos una oportunidad y solo tenemos un día hoy así que no lo malgaste aproveche cada segundo que tenga en crecer hacia el futuro los últimos amuletos élficos con Camila en ofiuco.com les recuerdo que ahí están Daniela y Camila a través de los whatsapp igual que Manuela todas nuestras compañeras de trabajo que nos colaboran en las redes sociales con Camila todas las consultas conmigo sortilegios sueños lecturas de energía pueden comunicarse con Camila pues un abrazo para toda la gente linda Mario un abrazo caluroso aquí desde la ciudad de Girardot y un abrazo para todo el mundo en cualquier momento nos vamos a encontrar buen día buena mañana buena tarde buena noche invitación para toda la gente hoy mañana en cualquier momento a cualquiera de las sedes de ofiuco y de huica en Colombia y en diferentes lugares del mundo de todos mis amigos gracias por escribirnos en facebook los invito para que les dé un me gusta en ofiuco vamos por 92 millones de reproducciones de este programa en youtube muchísimas pero muchísimas gracias a la gente que ha ingresado a escuchar estos temas 92 millones de reproducciones en nuestro canal de youtube muchísimas gracias vamos para los 100 millones de reproducciones invito a todos mis amigos en cualquier lugar del mundo y muchísimas gracias para la gente que llegan a la sintonía de www.radiocronos.com.co un abrazo para toda la gente nos vemos en cualquier momentito volvemos en radiocronos.com un abrazo gigante chao 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 chao